Todos soñamos con acabar por completo con estas desagradables criaturas que además de causar estragos en nuestras comidas, ropas, pertenencias, producen un sinfín de enfermedades. Por eso, hoy en No Plagas te vamos a enseñar cómo combatir las ratas con bicarbonato. Sin ninguna duda, las ratas son una plaga muy molesta y algunas trampas efectivas para eliminarlas son demasiado costosas. Además, hay personas que tienen miedo de tener veneno en sus casas tanto por sus mascotas como sus niños. Prefieren usar venenos que no generen ningún tipo de problemas o tragedias en quienes habitan en el hogar. Por ello, hoy te vamos a dar una fórmula con bicarbonato de sodio para eliminar las ratas de forma fácil y económica. Ingredientes Una taza de harina de maíz Una taza de azúcar Otra opción es utilizar algún alimento que les guste a las ratas Y una taza de bicarbonato de sodio Preparación Recuerda utilizar guantes desechables para realizar la mezcla Mezcla la taza de harina de maíz con la taza de azúcar También vamos a añadir el bicarbonato de sodio y mezclamos bien todos los ingredientes Colocar el cebo Luego de realizar el veneno natural, debemos de colocarlos en tapitas de refrescos o agua embotellada Y las colocaremos en donde se encuentren excrementos de rata Ya que las ratas volverán a ese lugar Así tendrás un lugar indicado para que ellas se coman el veneno Es recomendable que veas cuáles son los lugares que mayormente te has conseguido a estos roedores Ya que no puedes poner el cebo en un solo sitio Sino que tienes que tomar diferentes sitios estratégicos para que puedas acabar con toda la plaga rápidamente ¿Por qué el cebo atrae a los ratones? Los ratones se sienten fuertemente atraídos por los alimentos dulces Como pueden ser el azúcar, chocolate o la crema de cacahuate También hay alimentos salados como las proteínas o en especial la carne molida Que suelen atraerlas rápidamente De esta manera, cuando aplicas los alimentos anteriormente mencionados Las ratas se van a sentir fuertemente atraídas al lugar en donde las estás llevando con el cebo ¿Cómo actúa el bicarbonato de sodio? El bicarbonato de sodio es un antiácido utilizado para aliviar la pirosis Acidez estomacal También muchas personas lo utilizan para quitarle la acidez a la comida Al ser una sustancia básica, en el momento en que entra en contacto con ácido se produce gas Ahora imaginemos que el estómago de la rata es un globo Que al ingerir bicarbonato se comienza a llenar de gas Y al no poder expulsar el aire producido la rata muere Este proceso suele ser bastante acelerado Puede tardar en hacer efecto de entre 10 a 72 horas como máximo Así que debes estar pendiente en los lugares en donde colocaste el veneno Para cuando empiecen a morir puedes botarlas rápidamente y tu hogar no tendrá malos olores ¿Por qué los ratones no pueden eructar? Los ratones tienen una solapa en el estómago el cual cubre el esófago y les impide vomitar Por esta razón todo lo que comen pasa directamente al sistema digestivo Los ratones no pueden eructar debido a esta misma solapa Así que todo el gas que produzcan los alimentos que ingieran se quedarán atrapados en el estómago También puedes hacer una mezcla de ácido górico y bicarbonato de sodio para una mayor efectividad Ya que la mezcla de ambos componentes hace que la producción de gas sea mucho más rápida que con usar bicarbonato solamente Con este método vas a limpiar tu casa de una manera rápida y sumamente segura Para cualquier persona y mascota El bicarbonato suele ser letal para las ratas pero no ocasiona ningún tipo de inconvenientes en mascotas y personas Así que no tienes que sentir preocupación al respecto Y hasta aquí ha llegado el video de hoy No olvides darle like y compartir este video para poder llegar a más personas No te olvides darle a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos de primera mano Muchas gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!